Derrumbe de un colegio en Logroño. Comenzamos con el vídeo. Y es que dos personas han resultado heridas y una tercera se encuentra atrapada entre los escombros después del derrumbe parcial del colegio Purísima Concepción y Santa María Micaela, conocido como Adoratrices de Logroño. Parte de la fachada se ha desprendido sorprendiendo a los trabajadores que se encontraban desarrollando su labor en el centro en esos momentos. En el momento que se han producido los hechos, un fuerte estruendo ha alertado a los testigos en la zona, en la calle peatonal Juan 23, donde rápidamente se han desplazado tanto bomberos como policía y ambulancias que mantienen acordonados los alrededores. Según el concejal de Administración Pública Interior y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño, Francisco Iglesias, en declaraciones de las que también se ha hecho eco Europa Press, el derrumbe se ha producido en torno a las 10 menos cuarto de la mañana. En relación con el derrumbe, Francisco Iglesias ha indicado que no se ha visto afectado el colegio, sino una parte. Además, si miran el colegio desde Juan 23, en la parte izquierda, un ala lateral más o menos, independientemente del resto del edificio es el que se ha visto afectado. El resto está en perfectas condiciones. Han asegurado que estos fragmentos han caído en un área muy delimitada, pero sí que es verdad que han caído concentrados en una zona y es donde está la persona que ha quedado todavía atrapada por la caída de estos escombros, ha concluido el concejal. Una vez expuestos a todos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.